Saludos a todos los fans de la magia y hagwets. En este video, nos sumergiremos en el increíble mundo de Harry Potter para hacer una selección de las 5 mejores películas de la saga. Tomando en cuenta las calificaciones y la popularidad general, hemos reunido las cintas que han cautivado nuestros corazones y nos han transportado al mágico universo de J.K. Rowling. Así que acompáñennos en esta emocionante travesía a través de la magia y la aventura. Comenzamos nuestra selección en el quinto lugar con Harry Potter y el Príncipe Mestizo. Esta película nos adentra en un mundo más oscuro y complejo, mientras el joven mago se embarca en su sexto año en hagwets. La dirección magistral de David Yates y la emotiva interpretación de los actores nos sumergen en una historia donde los secretos de Voldemort y el pasado de nuestro héroe comienzan a revelarse, preparándonos para el enfrentamiento final que se avecina. Continuando en el cuarto lugar, tenemos Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2. La épica conclusión de la saga nos lleva a la emocionante batalla final en hagwets, donde nuestros héroes se enfrentan a las fuerzas del mal lideradas por Voldemort. La dirección magistral de David Yates en esta última entrega nos brinda momentos de emoción, sacrificio y valentía, que nos mantuvieron en vilo hasta el último segundo. En el tercer puesto, encontramos Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Esta película nos sumerge en el emocionante torneo de los tres magos, donde los campeones deben enfrentarse a peligrosas pruebas y desafíos. Con la dirección magistral de Mickey Newell, esta cinta nos ofrece un equilibrio perfecto entre momentos de acción y un giro inesperado al final que nos dejó sin aliento, demostrándonos que, incluso en el mundo mágico, nada es lo que parece. Llegamos al segundo lugar con Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Bajo la dirección de Alfonso Cuarón, esta película nos presenta un enfoque más artístico y una narrativa más profunda que profundiza en la evolución de nuestros queridos personajes. La inclusión del carismático Sirius Black, interpretado por Gary Oldman, y el debut de los hipogrifos y el mapa del merodeador nos llevaron a un mundo lleno de misterio y emociones. Y finalmente, el primer puesto en nuestra lista es para Harry Potter y la Piedra Filosofal. Esta película, dirigida por Chris Columbus, es el punto de partida de nuestra mágica aventura. Nos presentó a Harry, Ron y Hermione, nos mostró la magia de Hogwarts y nos enamoró de cada personaje y su mundo. Desde el momento en que Harry recibió su carta de admisión hasta el encuentro con el sombrero seleccionador, esta película nos hizo creer en el poder de la amistad y la valentía. Y ahí lo tienen, nuestra selección de las 5 mejores películas de Harry Potter. Cada una de ellas tiene un lugar especial en nuestros corazones y nos ha llevado a un mundo mágico e inolvidable. ¿Coinciden con nuestra lista o agregarían alguna otra película? Déjenos saber en los comentarios cuál es su película favorita. Si disfrutaron esta mágica selección, no olviden darle like y suscribirse para más contenido sobre el mundo de Harry Potter. Gracias por acompañarnos en esta travesía, y recuerden siempre creer en la magia.